Con una misa de tropa en la Iglesia Divina Misericordia en Morazán, la Fuerza Pública de la Regional 7 que reúne Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa conmemoraron el 74 aniversario de la institución. Estamos ya con la actividad regional todos los años, como es tradición por parte de la Fuerza Pública, en el marco de la celebración del Día del Policía y propiamente en el ámbito ya de nuestra institución celebramos año a año una actividad nacional en conmemoración del aniversario, la celebración de las fuerzas de policía. Además de la Santa Misa, la conmemoración tuvo una gala de aniversario y una cena. 74 años significa para nosotros y para toda la institución esfuerzo, compromiso y ganas de servir y de estar disponible para la ciudadanía 24-7. Para mí es un orgullo ser parte de la Fuerza Pública, ser parte de esa institución que me ha dado mucho, a mí y a mi familia, he conocido muchas personas importantes, valorosas y para mí es un agrado estar acá representando a mis compañeros en el 74 aniversario. La actividad contó con la presencia de la Subdirectora Nacional de la Fuerza Pública, quien hasta hace algunos meses trabajó en nuestra zona. Agradecida de que me hayan invitado a celebrar los 74 años de la Fuerza Pública aquí en el Cantón de Pérez Celedón, un cantón que llevo en mi corazón, trabajé cinco años acá y la verdad siempre les guardo un gran cariño. Muy satisfecha de poder compartir hoy con mis excompañeros, pero que en el fondo siguen siendo mis compañeros de Fuerza Pública. Y bueno, aquí estamos para brindarle honor a aquellos policías que han destacado este año aquí en la región 7. Los integrantes de la Fuerza Pública destacan los 74 años de lucha que tiene esta institución. Para celebrar, para agradecer un año más de trabajo arduo por la comunidad, de reconocer también, vamos a hacer algunos reconocimientos hoy en el acto, además de participar de una misa a tropa, acción de gracias a Dios, verdad, por todo lo que nos ha brindado, por lo que nos protege cada día los hombres y mujeres que salen en nuestra región a dar su mejor esfuerzo para que la seguridad esté cada día mejor. Son 74 años que la Fuerza Pública ha venido llevándole paz y seguridad a este país. Hemos tratado todos los policías que en estos 75 años hemos formado la Fuerza Pública hacer la mejor manera nuestro trabajo y seguimos adelante. El camino está difícil, pero Dios nos va a dar la fortaleza para seguir luchando por la paz y la seguridad de este país. Y es que a lo largo de siete décadas y cuatro años, la evolución ha sido parte de lo que hoy conocemos como la Fuerza Pública en Costa Rica. En su momento tuvimos policía militar en las zonas más concurridas de ciudades. Con ella la policía supervisora, posteriormente se pasó a guardia civil. En su momento también existió resguardo fiscal para las zonas rurales. Cuando estuvo la guardia civil, también paralela a ellas existía la guardia rural para las zonas rurales, valga la redundancia, hasta que por allá del 94, con la creación de la Ley General de Policía, ya se unifica y llegamos a lo que es hoy Fuerza Pública, en la cual de igual manera hemos evolucionado en las tecnologías de nuestros mismos uniformes, en nuestras botas, en un montón de aspectos, en el diseño de nuestras gorras, en el mismo diseño propio de nuestro escudo avariado. Entonces son muchísimas situaciones de cambio, de mejora continua. A esta altura de 2023, hay varios retos importantes que enfrenta este cuerpo policial. Es trabajo, es educación, es arte, es cultura, es obviamente también el trabajar y contrarrestar los delitos, pero las aristas por las cuales se tienen que tocar o se tienen que pasar para hacer seguridad son muy amplias, o sea, y compone, digamos, la base de toda la sociedad. Entonces, el mayor reto está ahí, para hacer prevención, que es nuestra génesis como institución, tenemos que lograr articular toda la institucionalidad, pero todo el Estado como un todo. 74 años de historia conmemoró este martes 21 de noviembre la Fuerza Pública, aquí en Pérez Celedón. 75 años de historia conmemoró este martes 21 de noviembre la Fuerza Pública, aquí en Pérez Celedón.